Nuestro agente que asiste el control de calidad nos ayudará a verificar el vehículo con un escáner y vamos a empezar a ver que en la parte izquierda tenemos los diferentes componentes del auto como lo es el motor, la transmisión, el sistema ABS, las bolsas de aire, el aire acondicionado y en la parte derecha vamos a ver palabras como cheong sang que significa que no hay errores y esta palabra kusong te ji anem que significa que el vehículo no tiene llave inteligente, diría una llave manual. Si tuviéramos errores aparecería en letras rojas. El clúster de la IONIQ se ve inteligente y es fácil de usar. Aquí hay controles en el volante para ajustar el volumen de la radio y atender tus llamadas telefónicas. En su consola central vemos cargadores USB y dos tomacorrientes de 12 voltios. Tenemos aquí este panel de controles, puedes controlar tu retrovisor. Tenemos el sistema multimedia que puedes también manejar tu radio, manejar los botones de aquí del sonido. Tenemos también el aire acondicionado en esta parte que puedes controlarlo de esta manera y tenemos también botones desempañadores para el parabrisas. Incluye asientos delanteros con calefacción, espacios para los vasos, tenemos un espacio de almacenamiento así, un poco muy especial la comparación de otros autos. Yendo un poco más allá sobre sus ventajas IONIQ hizo todo lo posible para mantener el sonido al mínimo, lo que hace que el vehículo sea muy silencioso en la parte de adentro y te dé una rica experiencia de manejo. Si estás interesado en comprar este automóvil, por favor visítanos a través de nuestra página web autowinny.com. Nuestro personal de ventas te atenderá en un tiempo hábil de dos días y te ayudará con tu compra. Eso es todo por hoy, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!